Bueno, ¿a quién le gustan los duraznos? ¿A quién no le puede gustar este duraznito? Mirá, ay, ay, mirá, mirá, tengo 10, 10 en mi terraza, duraznos en mi terraza, en una maceta, maceta de 40 por 40 por 60 de alto, y fíjense, fíjense cómo está, ya ha entrado el mes de octubre, estamos a un mes de poder sacar ya estos frutos, fíjense, ya están tomando color, estos duraznitos, son 10 en total me parece, que tengo acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, diez duraznitos, este durazno lo tengo acá hace tres años, hace tres años que me da frutos, es de la variedad de la variedad flor de aquí, y bueno, fíjense lo linda que está la planta, lo linda que está la planta y lo linda que están los frutos, los diez duraznos que tengo, esta planta, bueno, la tengo en esta maceta, acá en el sustrato, fíjense que tengo plantelgo de césped, algo de grama baiana, también está creciendo silvestre esta dichondra, que es muy linda también, ustedes me preguntarán para qué lo dejo ahí, bueno, sirve como para retener un poco la humedad, para que no se reseque tanto cuando le da el sol directo, ahora en esta época de primavera y pleno verano, pero bueno, requiere mucho riego, por supuesto, requiere mucho riego, un sustrato muy drenante, acá abajo no tengo con, cuando lo planté le puse mucho ladrillo picado, piedra pomas, compost, mucha materia orgánica, algo de humus de lombriz y bueno, arena gruesa, arena de río o arena gruesa de, que se consigue en los corralones para la construcción, bueno, eso, y el secreto de tener la planta así de fuerte y de linda es el riego periódico, todos los días riego, lo tengo acá, tiene que ser una, abajo de una pérgola, junto a los otros de mis proyectos, pero lo tengo acá, abajo de la pérgola, para que se proteja un poquito del viento, de los vientos de septiembre, los vientos de primavera que son bastante fuertes y de las eventuales caídas de granizo, que siempre una o dos veces al año cae granizo, así que lo tengo acá para protegerlo de eso, y como les decía, lo fundamental es el riego diario, pero también sumarle algún componente orgánico a ese riego, yo los baldes que tengo con agua, con agua de canilla, voy poniendo el agua, la dejo estacionar un día, dos días para después de regar recién, pero le voy poniendo cáscaras de banana, le voy poniendo té, cáscara de tomates, y con eso voy regando, para sumarle componentes orgánicos al agua de riego, para que de ahí también se alimente la planta, y acá como ven, en esta rama por ejemplo, me quedaron 1, 2, 3, 4, 5 duraznos en una misma rama, entonces que tuve que hacer, tuve que atarlo con un alambre, acá al trunco principal, para que eso aporte el peso, porque si no, de acá a 3 semanas, cuando tenga que sacarlo de rama, se le va a quebrar la rama. Ah, y otro dato fundamental también, es hacer esto, cuando lo regamos, hacer esto, regar echándole agua, más allá del riego que le echamos en el sustrato, regamos y mojamos los frutos, y mojamos las hojas, hacemos este, este trabajito, siempre, todos los días ya cuando regamos. ¿Por qué? Porque de esta manera evitamos que se estacionen, evitamos que se estacionen en la planta, en el follaje y en las frutas, cualquier tipo de hongos, cualquier tipo de hongos, cualquier tipo de ácaros, sobre todo la araña roja, o los pulgones, que suelen atacar esta planta, y bueno, nos pueden perjudicar el cultivo, tanto de la planta en sí misma, como de los frutos, entonces hacemos eso todos los días, para mantener el follaje y las frutas limpias, sin tierra, para que no se estacionen estos enemigos nuestros de toda huerta, de todo jardín, como son los ácaros y los pulgones. Así que bueno, como les decía, fíjense lo lindo que se ve así, el duraznero, melo cotonero, durazno, con 10 duraznitos, ya en la segunda semana de octubre, terminando la primera semana de octubre, entrando la segunda semana de octubre, y a un mes exactamente de ya poder cosechar estos duraznos. La primera semana de noviembre es la fecha indicada para sacarlos y para probarlos. Como les decía, es el tercer año que lo tengo conmigo, el tercer año que me da frutas, son frutas muy dulces, muy sabrosas, y bueno, quería compartirles estas imágenes, esta experiencia, estos datos, para que lo tengan en cuenta, y para que vean que cultivar, ya sea como planta de jardín, en maceta, en una terraza, una terraza como lo tengo yo acá, una terraza con parte de mis proyectos, al lado de algunos de mis proyectos, fíjense cómo está compartiendo junto con nosotros bonsais, este duraznero, y bueno, les quería mostrar que es totalmente posible cultivarlo, y te da una satisfacción, una alegría, una alegría tan grande tener estos árboles frutales en tu casa, en tu terraza, verlos florecer en fines del invierno es una maravilla también, y ver crecer los frutos, fíjense lo grande que son los frutos, fíjense lo grande que son los frutos, verlos crecer y poder después comer esto en tu casa, la verdad que no tiene precio. Así que bueno, los invito a que se animen a cultivar duraznos en maceta, esa es una maceta bastante grande, como ya digo, es una maceta de 40 por 40 por 60 de alto, para que les dé bastante espacio para el desarrollo de las raíces. Así que bueno, espero sus comentarios, a ver qué les parece, no se olviden de suscribirse al canal, que es muy importante para nosotros también, para seguir apoyando estas iniciativas de cultivos, y bueno, comentenme qué les pareció, si les gusta la idea, si les gusta la plantita, si les gusta cómo está, y bueno, por supuesto, cualquier crítica o comentario que me quieran hacer, será más que bienvenido. Les dejo un abrazo y un beso a todos y a todas. Hasta la próxima.